¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos otra vez a Aeroparkero! ¡No, qué hacen! ¡No, no, no! ¡Es cierto! ¡Goleo! ¡No, no, Ángel! ¡Vete para acá! ¡Yo voy por una espalda! ¡Echa vez se cayó! ¡Ya tengo que lo borrón! ¡Yo voy al agarrar! ¡Goleo! ¡Ay, güey! ¡Ah, ¿verdad? ¡Vamos a Aeroparker! ¡Ah, no, va! ¡No, no, ya para acá! ¡Voy! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡¿Y qué te mataron, no?! ¡No, no! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Cómo?! ¡Ay, no mames! ¡Uy, casi le damos! ¡Güey, te iba a callar! ¡Ey, nos va un avión, eh! ¡Nos va un avión! ¡Ey, nos va un avión! ¡Ey, nos va un avión! ¡Vamos a rushar, vamos a rushar, vamos a rushar! ¡Ya no tengo aviones! ¡Ven, ven, ven! ¡No, tonto! ¡Goliat, goliat, goliat! ¡Rápate aquí! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos a rushar! ¡Otra avión, otra avión, otra avión, otra avión! ¡Oh, no, 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 no! ¡Para mí que viene la espada! ¡Mátenlo! ¡Oh, lo que te siento sin cual! ¡Te fue! ¡Oh, derribé uno con la explosión del avión! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, muérete, tonto! ¡Vamos, muérete, tonto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Se ha un solo golpe el tipo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Que me mata, que me mata! ¡Que me mata! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma, tonto! ¡Vamos! ¡Me revivó a este, wey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cúbreme, cóbreme, 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 cóbreme! ¡Cúbreme, pedazo de inésil! ¡Vamos! 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 ¡Pueve! ¡Lo afuera de inésil! ¡Pueve! ¡Yo, trajé mi autoamundación, poridó que se le va a la cabeza! ¡Egh, un avión! ¡D gol poco! ¡Tarripe! Outro, burlito, suba! ¡Dervihónas bien, derriviónase bien! ¿Donde? Ahí, son dos. En latifundio. ¿Qué haces? ¿Cómo puedes ver hasta latifundio? Tú, puto, drogado. Porque estoy viendo apuente. Sí, hay una. Ay, nada, espérate, espérate... Déjame ir a checar si hay otro avión Cerda rastrera Te dijo tu hermana Espérate Goliat, nos está abandonando esta cerda Vámonos No, no hay otro No, estamos checando si hay un avión Nos está abandonando, Goliat, vámonos Vente, Goliat Que tengo una fogata ¿Por qué no hablas? Ay, güey A ver, ya se le fue la cabeza ¿Qué pasó tú, Ángel? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Me dejan aquí? Hoy tienes una fogata, no mames Sí ¿Pero y eso qué? ¿Tampoco está tembletado? Ven, pinche Goliat Ay, Goliat, necio Vente para acá Vámonos Ah Ahora le quedes ahí ¿Qué le estoy diciendo? Goliat, Goliat El güey ahí dando vueltas alrededor de esta madre ¿Qué fue eso? No manches ¿Cuántos chingados me hice seis bajas? ¿Cuánto me hice seis bajas? Quiero, quiero hacer algo super satisfactorio Espera No, no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces? Vente, Goliat, vámonos No, no, no Destruyaste, no No, yo, amo ese lugar Amo ese lugar No lo destruyas No, no Mal latido, no Deja de destruir Vámonos Pendejo Ay, Dios mío No mames La espada está dentro del círculo No hay forma de recuperar esa espada Está en el círculo Increíble Es decir, dentro de la tormenta, ¿no? Bueno, ya, así está bien. Vámonos. A no ser que me meta dentro del círculo, pero... No, no, no. La idea, mejor no. Aquí hay otro tipo con esparra, no, así es. Voy, 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 voy. Ah, chinga, Goliat, ¿por qué siempre te vas, güey? Unos momentos después. Nada de pinche Goliat, Valesverga. ¿Te estoy esperando por qué? ¿Con Franco? Ah, pinche puto, me da pelado. Lo que me sorprende es que el de la espada no tiene pantalones para ir a matarte, ¿sabes? Pues lo sabe que solo es uno. ¡Ay, güey! No. ¡Vete, Góngelo! ¡Vete! ¿Por qué quién está? ¡A la verga! ¡Para mí! ¡No, ve la broma! ¡Mía! ¡Qué p***, Goliat! ¡Qué p***, Pablo! ¿Pepe? ¡Vaya! ¡Un turun! ¿Dónde estaba? ¡No, lo estoy reviviendo! ¡Lo estoy reviviendo! ¡Crack! ¡Me lleva a tu caramelo! ¿Por qué haces esto? ¡No! ¡Ah, sí hay gente, hay gente, hay gente! ¡Vamos todos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí les van las espaditas! ¡Vamos! ¡Eh, tienen globos, perro! ¡Piñata! ¡Muerto! ¡Logra! ¡Muere! ¡Muéralo! ¡Mátalo! ¡Oh, casi le doy! ¡Esperame, déjale, quito! ¡Vájale, quito eso! ¡No voy a ir, querido! ¡No voy a ir! ¡Oh, sí, bueno! ¿Cuántos kills llevan? ¡Siete pinche de loco! ¡Vamos, el avión! ¡Vámonos, vamos! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿El avión, el avión? ¿Dónde se estrelló? ¡Yo conozco, yo conozco, yo conozco! Bueno, vámonos ya. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Eh, no, disparate! ¡Vámonos, disparate! ¡Vámonos, disparate! ¡Ah! ¡Ahí arriba, ahí arriba! ¡Elvante, levante, levante, levante! ¡Elvante, levante, levante! ¡Elvante, levante! ¡Tira, pues! ¡Estás bien imbécil! ¿Por qué no te levante? ¡Ahora, Kregs! ¡Kregs es el señor, perro! ¡Toma! ¡Oh, shit! ¡Muerto! ¡Vamos, vamos! ¡Levanto! ¡Ahí, vienes, vienes, vienes! ¡Vámonos! ¡Muerto! ¡Toma, toma! ¡Vámonos! ¡Hay otro, salga en el fondo! ¡No, no! ¡Muerto, muerto! ¡Uy, sí, nos está franqueando! ¡Por allá, por allá, por allá! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Es bacano! ¡Es medio infierno! ¡Eso es lo mejor que hay en el ojo! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Es la mejor que hoy a, puto! ¡No, no, no! ¡No, no se quimió el mismo! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! Vuelta el top La tormenta 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 28 kills 28 kills 33 kills WTF Es este hermoso La tormenta La tormenta